¿Cómo va la relación de ustedes? Porque los veo sonriendo y todo, pero a la vez te veo con cara así dubitativa. ¿Cómo va? No, va todo súper bien. Lo único bueno que he hablado con Nicola, Nicola quiere que todo lo que pasa entre nosotros, fuera del estudio, lo que pide el que nuestra relación sea para nosotros dos nada más. Mañana lo voy a definir totalmente y así o así, no sé, voy a... Tengo que hablar con Nicola, pues, ¿no? Y nada, mañana van a ver ahí lo que voy a preparar. Me encuentro un poco nerviosa. La verdad que lo único que quiero es seguir mis sentimientos, lo que siento. He llamado a Nicola, le he citado a este lugar donde siempre nos encontramos. Quiero aclararles de una vez las cosas con él. Quiero que hoy mismo sí o sí me diga qué va a pasar con nuestra relación. He citado a las 3 de la tarde. Así que nada, solamente me queda esperar y ver qué sucede. No, 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 no. No, 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 no. Déjame... Nicola, te necesito aquí porque me dices que no puedes estar en el estudio, te incomoda el set, te incomoda el público. Yo de verdad te quiero saber, Nicola, tenemos seis meses de programa y estamos en lo mismo de ser amigos nada más. Sabes que te quiero muchísimo, Nicola. Siempre te lo he demostrado, siempre he dicho que confío en ti, siempre lo voy a hacer. Por más que. me impresionan un montón de cosas a quienes crees a ti siempre sin darme cuenta me estoy enamorando y me duele que aún días de que no pasa nada de que quieres seguir esperando que me quieres pero que aún no te vas a seguir esperando yo no sé cuánto vamos a esperar, no sé si es tu forma de pasearme porque bueno, no sé si es como lo siento yo te quiero muchísimo Nicola si te he citado aquí, si te he dicho poder estar aquí es porque de verdad estoy ansiosa yo no te quiero forzar, es lo que menos quiero no te estoy diciendo todo esto para que me digas, ya, yo quiero ser contigo no, pero piensa en unas cosas Nicola en más de tu tiempo juntos ¿qué más falta? no entiendo, ¿qué más quieres esperar? amistad es momento de afrontar la realidad tú me quieres pero yo te amo esa es la verdad tu presencia que me está matando Piénsalo, déjame hacerle un rato, por favor. Piensa en tus cosas, piensa en lo que quieres, de verdad. Piénsalo, piensa en lo que de verdad quieres, porque yo de verdad no puedo ser así. Y quiero hoy mismo tener una respuesta. Yo no puedo ser así, Nicolás. ¿Y dónde voy? No sé, Nicolás, déjame hacerle un rato y piensa en las cosas. No sé, Nicolás, déjame hacerle un rato y piensa en las cosas. No me parece justo, la verdad, pero ella ahorita hay que tener una relación formal y no creo que sea el momento. Me duele, la verdad, porque lo que menos quiero es presionarlo, pero yo no puedo más. Bueno, voy a decirle las cosas como son Angie, si tengo que arriesgarme, lo haré. Lo haré feliz. Angiecita se lo merece. Nicola Porchela Cada vez hay más temor Con ultimátum No sé, Angie, es un ultimátum, ¿de verdad? No, lo que pasa es que ya, de verdad, ya quiero otra respuesta. Y de verdad que me he sorprendido con la respuesta que me dio. Pero, así... Repite la respuesta, para la gente que no. ¿No lo escuchó? ¿Qué le dijiste? Ah, no, espérate, espérate. La respuesta. Yo espero de verdad que la respuesta esté a la altura de todo lo que Angie te ha dicho. Nosotros conocemos... Si me permites un ratito, Peter, ¿sí? ¿Se puede? Conocemos, los conocemos a todos desde que hemos ingresado acá. Y no es una, digamos, una sorpresa saber que Angie se muere por ti, Nicola. Eso lo sabes perfectamente y además creo que... Creo que todos lo tenemos recontra, claro. ¿No es cierto? ¿No? Sí. Al final parece que Angie, lo sé, decidió decírselo y decirle, Nicola, ¿quieres estar conmigo? ¿O no quieres estar conmigo? Pero dímelo ya porque estar esperando esto debe ser una cosa de... Demasiada ansiedad. ¿No va? Sí, exacto. Bueno, lo que quiero saber es cómo va a quedar todo. No le estoy diciendo, ¿quieres estar conmigo? Porque es presionarlo y no sé si es de verdad lo que él quiere. Pero... Pero en sí, bueno, la respuesta tiene que verla aún. Pero te habló de tiempos. Nicola te ha hablado de tiempos, de momentos. Sí, pero bueno, hemos vuelto a conversar. Han visto el video, falta aún más parte del video y quiero que lo vean ustedes. Sí, falta que vean la segunda parte. Hay una segunda parte. Que vean que no todo es como creen. ¿Hay una respuesta? Sí. ¿Hay una respuesta? ¿A respuesta concreta o también así medio espacial? No, ya van a ver la respuesta que hay, van a ver cómo se dio todo. Está bien, Nicola. Bien. Está bien, pochitos. Después de este juego, finalmente podemos todos saber la respuesta de Nicola, la negrita.